El primer día que entrené, pues los sentí a todos alegres y me acogieron bien y me sentí como desde el primer día. Recuerdo que Gonzalo me había dicho que si íbamos ganando y tenía chance de meterme, me metía por ahí 10 minutos y terminé jugando como 20 minutos y ese día hizo el gol Andrew al último minuto y lo que más recuerdo fue el momento donde todos nos fuimos a abrazar y caímos encima de todo y que la hinchada fue una cosa loca. Yo creo que es una de las cosas que más voy a recordar aquí en Atlanta. Yo creo que pude ayudar el equipo con asistencia, trabajando como un obrero y creo que ayudando a mis compañeros. Yo lo creo como mis compañeros y los profesores que el próximo año y todo lo que viene para nosotros va a ser importante y vamos a hacer cosas lindas en este club. La temporada 2023 será fantástica.